¡River! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Era porque dentro de mí llevo un gran dolor Decirí de no volver Aquella noche yo lo vi Desde esta noche nunca más volví a reír Quepo dentro del castigo de serte fiel Parece que aún así entendí Te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Y cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Y tu cariño al vivir en mí Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti